Buenas noches amigos televidentes, las últimas semanas han sido de celebración para el equipo de EDUCA. Este mes cumplimos tres años junto a ustedes y además vivimos una experiencia tecnológica junto a Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden. Esto y más les traemos en su informativo semanal Circuito E, educación al día. ¡Bienvenidos! Educación. Comunidad educativa. Aprendizaje. Circuito E, educación al día. Padres de familia, ¿imaginan un portal en el que puedan revisar toda la gestión escolar de sus hijos? ¿Desde el primer día de clases hasta su graduación? Pues gracias a una plataforma creada por el Ministerio de Educación, esto ya es posible. En la siguiente nota les contamos más sobre este nuevo beneficio. La mañana de este lunes, el ministro de Educación, Augusto Espinosa, realizó el conversatorio con los medios de comunicación para dar a conocer sobre la implementación de la plataforma EducarEcuador. El proyecto plantea un modelo de gestión que integra profesores, estudiantes y padres de familia en una misma plataforma virtual. Hace un proceso ya automatizado de toda la gestión escolar y tiene un centraje en el estudiante, es decir, todo el sistema educativo comienza a girar alrededor de la prestación del bien público del servicio educación y trabajamos de tal forma que se pueda hacer un registro de todo lo que significa la vida estudiantil de los niños, niñas hasta que terminan graduándose. Espinosa también explicó que en este portal permitirá inscribir y asignar cupos, asignar tareas a los estudiantes, revisar las planificaciones de los profesores, cargar material de trabajo y diversos programas educativos de acuerdo a la asignatura. Además, beneficiará a los padres de familia, ya que podrán acceder al registro académico de sus hijos. Todo lo que pasa con el estudiante a lo largo de su vida estudiantil se trabaja en la comunidad educativa en línea, se trabaja a través del portal EducarEcuador. Las notas, todo su historial psicopedagógico que elabora el Departamento de Consejería Estudiantil, las tareas, todo se hará a través de la comunidad educativa en línea. La implementación de esta plataforma le permitirá ahorrar 22 millones de dólares al Ministerio de Educación y se prevé que para finales de este año toda la comunidad educativa estará dentro del portal. De esta manera, el Mineduc sigue trabajando por transformar la educación. ¿Ya sabes qué hacer en caso de que cambie la alerta de amarilla a naranja? Pues si aún no lo tienes muy claro, te invitamos a que revises las medidas tomadas en caso de la posible erupción del volcán Cotopaxi. Mi escuela está en una zona de riesgo por el volcán y sé que si se cambia de alerta amarilla a naranja se deben suspender clases y me llevarán junto a mis compañeros a una zona segura. Son 112 planteles educativos los que están en zona de riesgo. Si la alerta cambia a naranja, los estudiantes serán trasladados a un lugar seguro donde los padres de familia podrán retirarlos sin ningún apuro. Mi colegio está muy lejos de la zona segura y como tenemos que caminar bastante, si pasa algo, existe un lugar que se llama sitio seguro donde esperaremos si llegan mis padres a retirarme. Si el padre no alcanza a llegar a estos sitios seguros, los chicos ya descansados se desplazarán hacia otro plantel educativo que funcionará como albergue temporal. En los albergues temporales, nuestras profes nos cuidarán hasta que vengan a retirarnos nuestros papis. Mi colegio no está en una zona de alto riesgo. Si la alerta cambia a naranja, debo de permanecer en mi institución y mis clases no se suspenderán. Debo esperar hasta que mis padres lleguen a recogerme. Al niño, niña o adolescente solo lo podrá retirar la madre, padre o persona que esté registrada en la credencial de identificación. No debes hacer caso a falsos rumores y alarmas que circulan por las redes sociales y medios no oficiales. Si quieres saber si estás en una zona de riesgo, saber cuál es tu sitio seguro o tu ruta de evacuación, pregúntale a tu profe o consulta en la página www.educacion.gov.es. Luego del corte promocional, continuamos con más información de Circuito de Encarga. Es una lata. Es una lata que solamente cuando le ponen pilas, ahí puede andar. ¿Pie derecho? Mire, mire, pie izquierdo. Los robots es una máquina de trabajo. Haz contacto. ¡Concepto! Son inventos de científicos. ¡Sí! Son máquinas que hacen cosas como las personas. Su propósito es para comunicarse sobre cosas. Mira, en el Ecuador viven los Sáchilas. Ellos son reconocidos como uno de los pueblos de médicos naturales más poderosos del continente americano. Los podemos hacer caminar. ¡Qué divertido! Y que no se pueden mojar. Son sensibles al agua porque después se electrocutan. A un robot se lo puede construir para matemáticas, para ejercicios, multiplicaciones y divisiones, etc. Actualmente podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad de moverse y desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación. Más de 9.000 maestros y estudiantes participaron en la socialización del Plan Nacional de Educación. Este mes concluye la primera fase de este proyecto de diálogo educativo que recoge las propuestas, impresiones e intereses de toda la comunidad. Una patria justa y libre es el anhelo de todos los docentes, de todos los ecuatorianos. ¡Viva mi Ecuador querido! El país que yo deseo en realidad es un país en donde hay oportunidad para cada una de las personas. Como actualmente, que podemos tener becas, acceso a becas. Un país donde los jóvenes tengan el orgullo de decir que somos jóvenes y que somos el futuro del país. El proceso de construcción participativa del Plan Decenal de Educación 2016-2025 Primera fase Empoderamiento social Sueños, aspiraciones del colectivo y socialización El Plan Decenal de Educación en estos momentos se encuentra en un proceso de actualización por los próximos 10 años. Los docentes proponen nuevas estrategias, nuevas formas de enseñar. Actualmente con el nuevo reglamento, con la nueva ley, nos enfrentamos a grandes desafíos que tenemos que de alguna manera apoyarnos en el sistema educativo. En especial, siempre pensando en el centro que es el estudiante. En la primera fase de la construcción del Plan Decenal, el Ministerio de Educación se reunió con más de 9.000 docentes de todo el país a través de talleres para recoger las propuestas e intereses de estos profesionales. El objetivo del Ministerio es crear una propuesta más cercana a la educación de toda la comunidad educativa. Los primeros sueños y aspiraciones generados por docentes en las diferentes mesas fueron en ocho ejes. Oportunidades Educación para la vida Prevención Innovación y tecnología Infraestructura Opciones para concluir los estudios Educación especializada Administración de servicios educativos El proceso de construcción del Plan Decenal de Educación 2016-2025 inició el pasado 11 de agosto y tiene como propósito involucrar a todos los actores de la comunidad educativa padres, docentes, autoridades y estudiantes quienes realizarán una evaluación de la política pública. La mejor revolución es la justicia, igualdad de género y equidad para todos. El Ecuador que yo sueño es un Ecuador donde no haya personas ignorantes, donde la educación sea primero, donde la educación sea el pan de cada día. Los docentes y estudiantes plasmaron en una hoja de papel brillante sus sueños para lograr el país justo y equitativo que todos desean. Luego del corte no se pierdan el resumen de lo que fue el aniversario de Duca. Ya volvemos. Para mí la mujer es... 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 Para mí la mujer es. Para mí la mujer es. Y para ti, ¿qué es ser mujer? Participa en el concurso Ecuador con Rostro de Mujer. Con fotografía, música y cuento. Busca más información en la siguiente página. Educa cumplió este mes tres años de transmisión ininterrumpida. Esta franja televisiva se transmite en 168 canales de televisión y 1045 radios a nivel nacional. Este proyecto tuvo la aprobación de las empleadas y tiene por objetivo proveer al sistema educativo de contenidos que ayuden en la formación de los niños y adolescentes. Vemos la nota en la que compartimos con ustedes nuestro aniversario. Hace tres años Educa dio el primer paso de una gran aventura. Emplear los recursos y formatos televisivos para generar conocimiento. Han sido 1095 días de siembra constante, de apostarle a un proyecto que día a día se consolida y plantea el reto de continuar ofreciendo programas de altísima calidad. La nota de lata. Reconocemos el trabajo de todos los que colaboran con Educa. Las sorpresas de este proceso inclusivo han sido muchas y muy gratas. Y es por ello que el 7 de octubre pasado invitamos estudiantes universitarios y chicos y chicas de colegio a compartir con algunas de las productoras que trabajan con Educa para que cuenten cómo es el día a día en el trabajo con niñas, niños y adolescentes. En un foro abierto denominado Los Niños Hacen Educa. Durante este encuentro se realizó el lanzamiento de tres nuevos programas. Taller de Papo, segunda temporada de la productora Planeta Trébol, Atrapa Sueños de la productora Zona Acuario y Lula de la productora Mácula. Cada una de las productoras compartió su experiencia durante la realización de cada proyecto y lo que aprendieron de este acercamiento con los niños. Mónica Maruri, durante su intervención, dio la bienvenida a los invitados y exhortó a los estudiantes universitarios a continuar soñando y trabajando, ya que hacer otro tipo de televisión en el Ecuador es posible. Soñábamos con que otra televisión fuera posible en este país, pero se necesitaba una regulación que nos permitiera tener espacios para hacer televisión educativa. Junto a Mónica, varios profesionales que se han sumado al reto de hacer televisión educativa, como son Pablo Arturo Suárez, director de Mácula Films, Alejandro Bustos y Maife Ortega, de Zona Acuario, Carlos Valdés y Marco Proaño, de Planeta Trébol, compartieron con los estudiantes sus experiencias en un diálogo abierto y desenfadado. Y así llegó EDUCA a nuestras vidas y empezamos a trabajar y aprender a hacer televisión educativa desde cero un poco y gracias al apoyo y sobre todo a la enseñanza de EDUCA TV y de la gente del ministerio que nos ha ido guiando y en un trabajo conjunto en el que nosotros aportamos nuestro know-how en la realización y en la producción y ellos nos aportan todo el tema más de contenido y del desarrollo de proyectos audiovisuales en educativos. EDUCA estuvo en el evento tecnológico más importante del país, el Campus Party. En esta quinta edición realizamos un programa especial previo a la ponencia del vocalista de la banda Iron Maiden, Bruce Dickinson. Veamos los pormenores de lo que se vivió en CEMEXPO. Por quinto año consecutivo en Ecuador se realizó el evento tecnológico Campus Party. En esta edición EDUCA participó dando a conocer su trabajo que ha convertido al proyecto en un referente en la región. Mediante conferencias magistrales sobre televisión educativa y sus contenidos y narrativas transmedias de no ficción desde la periferia, los asistentes pudieron reflexionar sobre el gran reto y potencial que tiene la televisión educativa en el Ecuador. Así también, EDUCA promovió su hackatón para presentar una estrategia de proyecto transmedia con uso de diferentes plataformas que a su vez permitan contar con prosumidores, productores más consumidores que generen apropiación de contenidos y expandan los mundos narrativos a través de las historias ya contadas por EDUCA. La ganadora fue Gisela Landeta Lomas, con su proyecto Más Quichua sobre el programa Marcela Aprende Quichua. La primera mención se la llevó Cristina Cadena de Yamingo Films y la segunda mención fue para Joshua y Jean Paul de Full Riña. De la mano de estas actividades, EDUCA reconoce la importancia de haber participado en uno de los mayores eventos tecnológicos como el Campus Party y así captar al mejor potencial que está innovando estrategias para el desarrollo del país. Campus Party se realizó del 30 de septiembre al 4 de octubre. Contó con la participación de más de 3.000 campuseros con 260 horas de contenido e invitados como Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, y Pau García Miliá, fundador de IOS. La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Con esta frase de Howard Hendricks nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en este su informativo semanal Circuito E, Educación al Día. Educación Comunidad Educativa Aprendizaje Circuito E, Educación al Día Aprendizaje Aprendizaje Aprendizaje